Empieza en 50, izquierda 6, sobre rasante 80. Buena suerte. 5, 4, 3, 2, 1, dale. 50, izquierda 6, sobre rasante 80. Derecha 5, sobre rasante. Para engaño izquierda 4, derecha 2, sobre rasante larga y a fondo al centro, sobre salto. 50, izquierda 6, sobre babén. 200. Giro no se ve, horquilla izquierda. 50, se abre. 120. Derecha 6, sobre rasante larga. 250. No se ve, horquilla a la izquierda. Para horquilla abierta derecha, cuesta arriba. 100. No atajes, derecha 5. Para izquierda 4, larga. Se abre. Frena derecha 4, sobre rasante bache. Para no se ve, horquilla a la izquierda. Para horquilla derecha, se abre. 50. Derecha 4, muy larga. Se cierra. No atajes. Para izquierda 4, muy larga. Se cierra. 3. Para derecha 4, sobre rasante larga. Se cierra. Para izquierda 5. Para derecha 4, se cierra. 60, sobre rasante. Izquierda 6, 50. Horquilla derecha. Ojo, matajes. Para horquilla abierta izquierda. 120, sobre rasante. Escuadra derecha. Se abre. Sobre rasante. 200. Sigue a la derecha. Para giro a la izquierda. 4. Se abre a fondo. Sobre rasante. Para ojo. Sigue a la derecha. Sobre rasante. Para no atajes izquierda. 4. Larga. Se cierra. 3. Se cierra. Y sigue a la derecha. 50. Izquierda 6. 100. Derecha 4. Se cierra. Sobre rasante. 120. Giro a la derecha. 3. Se cierra. No atajes izquierda. 4. Muy larga. Se abre. Sobre rasante. 100. 100. Giro a la derecha. 4. No atajes. Para giro izquierda. 1. 200. No atajes. Derecha 4. Larga. Frena 30. Giro. No se ve. Escuadra izquierda. Se abre. Sobre rasante. Cuesta arriba. Para izquierda 5. Larga. Para derecha 5. Larga. Se cierra. 3. No atajes. Se abre. 100. Izquierda 4. Se cierra. Sobre baches. 50. 50. Para meta. Cuadra izquierda. Y paramos. ¿Cómo fue el coche en esa etapa? ¿Quieres hacer algún cambio en la siguiente área de servicio? ¿Qué pasa?